Ok, Benny, si viniste al podcast, no te puedes ir sin hacer el reto backstage, ¿ok? Te pongo una pista y me tiras un merli tuyo, de tu éxito, los chanteitos, los versos, lo que tú quieras, para que la gente se cure y recuerde esos temas que tú lanzaste, que fueron hit mundiales, lo disfrute, estamos en pandemia, mucha gente no tiene espectáculo, no ven a venir y venir tarima, pues para que se den un curete. ¿Acepta? ¡Zumba! ¡Vamos allá! Pues no mata ni pelea, y el que queda por las ganancias se juzgue, es el destino que la vida les tenía. Ser maleante es una moda, no es una manía, de los cinco el que inyectaba, no el que se las puso, el matón salió chota, el que guardaba este recurso, el matón cogió 70 de su misma medicina, el que se juzgueó, este es la luz de tu esquina, este es el mismo cuento que no termina, el cuento que te canto, culiado en la cabina. ¡Ya! ¡Pelo, Henry, rompiste! No me esperaba, papi. Es el freestyle 6, creo que es. ¿El freestyle 6? Sí, para los tiempos antes de Freestyle Manía. ¡Guau! No, te iba a decir, yo no recuerdo mucho ese verso, y ese fue de los primeros. De los primeros freestyle antes de Freestyle Manía. La chamaquita va pa' 15 y el pai no le va a hacer la fiesta, después que se para el calido y para hasta la orquesta, el tipo sabe que la niña no es niña y es niña, cuando en su parte baja se quejó de una piquiña, tiene gonococo por tirarse unos cocos, por tener malas juntillas y chingar a lo loco, pero como si mi hija no sale ni al balcón, por eso mismo desconfianza, la falta de atención, este es el noveno y tiene como 15 veneno, el pai no la atiende, la mai mucho menos que la hizo cambiar, en verdad nunca se supo, pero todo coincidencia de que fue presión de grupo, como la amiguita, se ponía bellaquita cuando veía pasar al bichote en motorita, se le doblaba la horquilla parando las nalguitas, a ver si él se motivaba y le daba una vueltita. ¡Diablo, cabrón! ¿Ese fue Freestyle? ¿Cuál? Ese mismo, porque fueron dos partes, el seis. Ok. Es como, como recreando lo que se ve en el caserío, eran cinco panas míos y una chamaca también que estudió conmigo. ¡Wow! Cinco chamaquitos que jugaban más que conmigo, de chamaquitos y se quedaron un día, se quedaron con el caserío. Y era el suceso de lo que pasó. Hablando de los tiempos de antes, ¿cuál es tu top five de artistas de la vieja escuela? Pues, tiene que estar Chesina. Chesi. Pirín, que es de mi canto, que tengo que mencionarlo, que si, no, tú sabes. Ese es de las raíces de tu puerta. Pirín fue un tiempo el número uno, Yankee, pues hay que mencionarlo los dos tiempos, porque... Llevas tres ahí, dice Chesina, Pirín, Yankee. Liti polaco, lo vamos a dejar de esto y el antiguo tempo, que fue mi inspiración. ¡Wow! Fue mi inspiración, el antiguo tempo. Donde quiera que voy, lo digo. ¿Cómo está tu relación con Tempo en este momento? No sé, como la de mi ex. Ok. Un coda me tiene. ¡Vení, vení! La rompió durísimo en backstage. El que me diga a mí que esto no es un podcast durísimo, de principio a fin, está charreando, porque esto es un podcast histórico, icónico, durísimo, con la Jodien. No va a haber otro. Es uno de los artistas. No va a haber otro. Otro artista, otro exponente, no lo va a haber más real. Eso no existe. La odien, la puta. Y en todas las redes sociales, Benny, Benny. Benny, Benny. Y Freestyle Manía también. Hasta en tu culo, Freestyle Manía, Canales Inc, Benny, Benny, Los Reyes de Chanteo, Freestyle Gun. ¿Qué más tú quieres, cabrón? El podcast tuyo que se aproxima. El podcast, Mikey backstage va a estar. Y van a ver un podcast totalmente diferente, hecho en la calle. Ahora es que vamos a apretar. Ese primer episodio va a estar Mikey backstage. Y van a ver un par de personajes de la calle. Y vamos a montar algo súper diferente. Ya yo me apunté, papi. Así que espere el próximo capítulo de este Junte Podcast. Benny, Benny. Está para la cámara y Benny. La voy. Durísimo. Durísimo. Y esto está durísimo. Durísimo. Y esto está durísimo. Durísimo.